Buenas noches. Jorge, buenas noches. Evidentemente no hay los votos, seamos objetivos. Y te lo digo por el debate que se ha dado el día de hoy, pero además, porque ya nos hemos dado cuenta que los congresistas no quieren dejar su curul. Y cada uno de los pretextos en cada alocución inverosímil que trataban de construir, yo diría de lucubrar, para tratar de maquillar lo que en realidad su subconsciente les traiciona. Ellos están aferrados a su curul, no quieren soltar, por eso se tiran la pelota. No sé si entiendes más o menos la estrategia, porque era el ala magisterial, Perú Libre, el grupo de Verónica Mendoza, los que decían el 23. Ahora el fujimorismo, astutamente, no hay que confiar en el fujimorismo, porque eso es una astucia, ha querido emplazarlos para decir que ella el 23, pero inmediatamente dijeron, ya, pero el 23, pero hacemos en mayo y vamos a meter la Asamblea Constituyente. Entonces, todo es pretexto. No entienden el dolor que se está sufriéndose, lo que acabamos de ver, estas imágenes duras. ¿Esta reconsideración, entonces, sería una estrategia de Hernando Guerra García, del bloque de Fuerza Popular? No me cabe duda, porque además debieron haberlo hecho hace tiempo, ¿no? Estamos en conflictividad más o menos desde el 10 de diciembre. ¿Cuántas semanas han pasado? Porque el Congreso, sabiendo que tiene la llave para solucionar, para que exista una especie de válvula de escape a esta profunda crisis a la que nos ha llevado justamente la clase política, es en ese escenario donde ellos debieron haber planteado esta situación. Fíjate, han ampliado hasta el 31 de enero la legislatura, supuestamente para hacer reforma política. ¿Qué reforma política han planteado? Dicen que tienen el tema de la bicameralía. No, nada. Lo único que estaban haciendo era alargar la agonía. Y ahora la siguiente legislatura quieren hacerlo el 15 de febrero. Y ya salieron con un cuento para poder argumentar. ¿Por qué no lo hacen inmediatamente el 1 de febrero, si solo se requiere una votación? ¿Vamos a esperar hasta el 15 de febrero que siga este nivel de polarización, de confrontación entre peruanos? Entonces, causa profunda indignación el rol y la responsabilidad que está asumiendo en un momento histórico. Pienso que van a cargar como una cruz la decisión que tomen esta noche el Congreso de la República. Ingeniero Arce, pero acá hay responsabilidad de todas las bancadas. Estamos hablando, sí, de fuerza popular, pero los de Juntos por el Perú, los de Perú Libre, del bloque magisterial, tampoco se salvan. Ellos parecen también querer aferrarse a sus cargos. Es más que evidente. Y por eso, probablemente deben tener, habrán comprado esos carros del año, habrán comprado departamentos, tienen que pagar sus cuotas. Ellos fueron elegidos para representar a la Nación. Hay una circunstancia crítica que es su propia irresponsabilidad. Han sido cómplices durante 17 meses con Pedro Castillo. Nunca censuraron a tanto ministro impresentable, involucrado ahora con las evidencias que la Fiscalía está mostrando, son delincuentes. ¿Dónde está Juan Silva? Fugado, justamente. A consecuencia de que en el Congreso no tuvieron la capacidad justamente de censurarlo como correspondía. Claro, después descubrimos que hay niños, que hay niñas, hay congresistas topos. Y el día de hoy estamos viendo un espectáculo realmente deplorable, indolente, que no entiende lo que está significando esta conflictividad, que se requiere la paz social y para ello es importante escuchar lo que dice la calle. Y la calle está pidiendo adelanto de elecciones, que es la única estrategia ordenada constitucional. Porque también tenemos que ser responsables. Muchas de las voces que se manifiestan es que ya hoy día renuncie la presidencia, que se disuelve el Congreso. Pero eso tampoco se podría hacer. Eso es imposible, pues, porque generaría una especie de vacío de poder. Entraríamos en una anarquía. Entonces, busquemos una estrategia lo más pronto posible para que podamos salir de esta situación. Pero eso pasa por tener fecha cierta de cuándo van a ser las próximas elecciones generales para elegir un nuevo parlamento y a un nuevo presidente. Entonces, el Fondo Ingeniero Arce aquí no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de principios, es simplemente el hecho de querer quedarse en la curul. Sí, y te puedo hacer una confesión de parte, porque yo participé en el 2019. Usted conoce el monstruo por dentro. Aparte de eso, ¿no? Pero ese perfil, esos argumentos, lo he visto en carne propia. Y el 2019, cuando pretendíamos cerrar ese congreso de 73 congresistas, ¿recuerdas del fujimorismo más sus cinco socios del APRA? ¿Recuerda bien a los cuellos blancos del puerto que estaban tratando de blindar y todo lo que significó ese parlamento? Habían los mismos argumentos que el día de hoy. Cuando escuchaba el debate, me retrotrayó a ese momento del 2019, donde veía la desesperación de muchos congresistas de no asumir la responsabilidad que tienes frente al país. Es una situación muy compleja. Trato de entender que de repente nunca tuvieron la oportunidad para tener estos ingresos y todas las goyorillas que hay en el Congreso de la República, ¿no? Pero que se pongan a pensar en esta circunstancia, que con qué cara van a regresar a sus pueblos cuando ellos tomen una decisión el día de hoy en contra de los intereses justamente de la población. ¿Qué le van a decir a su población cuando se le pide el adelanto de elecciones y está en sus manos, está con sus votos? Entonces, que reflexionen, porque la situación es muy compleja. ¿Y cuál sería el costo político si no se llega a esos 87 votos, dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional? Que esta espiral de conflictividad sigue escalando ya a niveles insostenibles y acá hay responsabilidad directa de los congresistas. Acá la responsabilidad recaería directamente en el Congreso porque no tienen la voluntad de hacer el adelanto de elecciones, más allá de sus aspiraciones, sus ambiciones políticas y la mezquindad propia que se ha mostrado durante estas semanas que hemos sido testigos que al Congreso han preferido su semana de representación mientras que el Perú se tiene carreteras bloqueadas, ha habido enfrentamientos, ha habido muertes. Eso no puede quedar ahí en el aire, hay una responsabilidad, se tiene que más bien ayudar, contribuir a buscar un objetivo nacional que el día de hoy es la paz social. Si no lo hacemos, evidentemente, van a tener que asumir las consecuencias en el Congreso de la República. Usted se ha reunido recientemente con la presidenta Dina Boluarte, una larga reunión, por cierto, según aparece en la información que es de acceso público. Y de manera transparente, ¿no? Exacto, cerca de cuatro horas estuvo con la presidenta Dina Boluarte en compañía también del abogado el doctor Luciano López. ¿Qué conversaron, Ingeniero Arce? Nosotros vimos este escenario porque era evidente lo que iba a suceder, que no va a haber los votos, no es que tengamos una bola mágica que seamos pitonizos. Entonces, en ese escenario, lo que le corresponde es al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que presionar al Congreso de la República si es que el día de hoy no hay los votos para el adelanto de elecciones. Si no, vamos a entrar a un espiral mayor de conflictividad. No puede ser posible. Entonces, como ciudadano, de buena fe hay que hacer propuestas, más aún si hay sustentos legales, porque recuerda bien que ha habido antecedentes. El 2000 hubo un proceso donde el Congreso tuvo que ponerse de acuerdo, aprobaron una serie de leyes que están inclusive vigentes, que ayudan a esta salida ordenada, constitucional, para que haya elecciones este año, en octubre del 23. Entonces, hemos planteado esa propuesta y bueno, aproveché también el espacio para expresarle y transmitirle unos documentos que me habían llegado del hospital de Andahuaylas, que se estaba terminando el oxígeno. Hay neonatos, hay enfermos en UCI, hay en pediatría que necesitan el oxígeno, necesitan equipamiento médico y la diligencia del gobierno ha hecho que el día de hoy muy temprano ya un avión ha ido con el oxígeno, ha ido con una serie de equipos, medicinas, para atender las necesidades que tiene la región Apurímac. Eso es muy importante porque están bloqueadas las carreteras, no hay forma de llegar para atender. Entonces, son emergencias, hay que tratar de facilitar este tipo de procedimientos. Más bien, agradezco la atención que se ha dado a mi región en Apurímac, en Andahuaylas, en especial el hospital de Andahuaylas. ¿Usted le sugirió entonces a la presidenta Dino Boluarte que presente otro proyecto para adelantar la fecha de las elecciones? Sí, es parte de un paquete, es un paquete que seguramente el día lunes ya debe estar, estamos en eso. ¿Cuándo sería la fecha de las elecciones? No, para octubre. Octubre. Porque hay que entender, hay que hacer un poco de pedagogía política. Existen leyes electorales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Para convocar un proceso electoral se requiere mínimo 270 días, son nueve meses. Eso calza justamente con octubre de este año y por eso es que es la alternativa. Además de la fecha de las elecciones, ¿qué otras cosas tiene este paquete del que usted habla, de recomendaciones? No, básicamente está orientado a esto y también a un tema de participación ciudadana que se tiene que involucrar. Lo importante es que tenemos que ejercer una especie de presión en el Congreso, porque no va a haber los votos. El día de hoy hemos sido testigos que en el Congreso de la República no quieren dejar sus curules, se aferran al cargo, no entienden que es su irresponsabilidad. Han llegado a esta situación donde tienen que dejar sus cargos porque evidentemente han sido irresponsables durante 17 meses. La extrema derecha y la extrema izquierda no se salvan, porque ambos han estado jugando en pared con su irresponsabilidad. ¿Cree usted entonces que el Ejecutivo debe presionar al Congreso con relación a la fecha de las elecciones? Efectivamente, no hay otra alternativa si es que el día de hoy no hay adelanto de elecciones. Porque, ojo, no van a ponerse de acuerdo para abril del 24, como ya estábamos viendo y has visto que salieron ya varios congresistas, justamente los que estaban solidarizando a las masas, los de los lapicitos, los de Lala Magisterial, los de Verónica Mendoza, juntos por el Perú, no iban a votar. Entonces, ahora vamos a ver, el escenario se ha puesto mucho mejor, porque lo que está pidiendo la gente es elecciones lo más pronto posible. Entonces, es octubre. El día de hoy, en unas horas, veremos la decisión del Congreso de la República para ver si hay el compromiso con el país, si hay el compromiso y la responsabilidad de entender la conflictividad. Veremos a qué nivel llega su indolencia. Muy bien. Muchísimas gracias, Ingeniero. Justo como siempre, Jorge, siempre exhortando a la paz. Creo que ese es el objetivo nacional. Tenemos que tratar de entendernos. Todas y todos somos peruanos. Busquemos, justamente como peruanos, una salida a esta profunda crisis, que pasa por los políticos. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que presionar al Congreso de la República para que de una vez apruebe el adelanto de elecciones. Muy bien. Gracias nuevamente.